Los cuerpos de existencia son básicos para entender qué pasa con nuestra alma una vez que desencarna. Es decir, cuando morimos. Es importantísimo entender qué cuerpos tenemos para saber qué pasa con nosotros, sobre todo después de la muerte. Obviamente importa estando vivos, pero es como un paso básico para entender la muerte, desde mi punto de vista. El cuerpo físico es lo tangible. La carne, el hueso y el avatar que escogiste. El disfraz, o sea, tu cuerpo. Lo que puedes tocar, tantear, palmar, cachetear, nalguear. Este es el cuerpo físico. El cuerpo etérico es el campo energético invisible y sutil que recubre a un cuerpo en la 3D, en la materia. Es la energía que, como si tuvieras un disfraz, unos milímetros, centímetros, más ancho que tu propio traje, que tu propio avatar, que te recubre. Ese es el cuerpo etérico, la energía que te rodea. Si tú frotas tus manos, por ejemplo.